Hola, Cascada Café Retiro en Popayán, Colombia. Lo que ves aquí es en realidad un huracán de clima frío que aterrizó a 100 miles por hora. Es un huracán de categoría 2, pero no usarán estas palabras porque no quieren asustarnos. Este huracán llega hasta el norte en la frontera canadiense. También es clima frío y el último día de noviembre, por lo tanto, nada de eso tiene sentido. Aquí hay una vista que no se ve a menudo, la nieve que cubre los árboles de Joshua, en el alto desierto del sur de California. Las tormentas de nieve en todo Estados Unidos han estado arrojando toneladas de nieve, rompiendo cientos de récords de nevadas esta semana de Acción de Gracias. Nunca antes había visto un día de Acción de Gracias como ese. Se lee en la línea de apertura de un artículo de Albuquerque Journal. Es probable que se rompan más de mil registros. Este gráfico muestra dónde la tormenta aterrizó en la costa oeste de California. 500 milibares es el área de color morado oscuro. Puede seguir la progresión de la tormenta a medida que atraviesa las zonas de cultivos de los Estados Unidos. Uno pensaría que ya está terminado, pero no. Se está convenciendo en un ciclón bomba, con vientos masivos y lluvia masiva y donde hace suficiente frío, nieve. Incluso antes que esta tormenta azotará Colorado, ya tenía nevadas históricas. La nevada histórica obliga a muchas comunidades de Colorado a cerrar. Las 20 pulgadas, 50 centímetros que Loveland recibió el martes rompieron el récord histórico de la municipalidad para la mayor nevada diaria en el mes de noviembre. Más del doble del récord anterior. Pero Al Gore nos dijo que nuestros hijos nunca sabrán qué es la nieve, porque nunca volverán a verla. Por supuesto, la verdad es que los registros de nieve se están duplicando y esto es solo el comienzo. En este mapa puede ver cómo las bajas temperaturas se extienden hacia la península de Baja California, el norte de México. Clima severo Europa ha estado siguiendo el agujero de ozono que se formó sobre el polo norte y Escandinavia. Un importante evento de nevada con amenaza de avalancha en los Alpes del noroeste y el calentamiento de la estratosfera observan la actualización con temperaturas en la estratosfera sobre Siberia que subirán a 40 centígrados en unos pocos días. Aquí hay otra mirada de Severe Weather Europe. El evento de calentamiento estratosférico comienza a enfriar el hemisferio norte desde la última semana de noviembre de 2019 hasta la primera semana de enero de 2020. Las temperaturas del hemisferio norte se hundirán y en cualquier lugar que vea el azul será anormalmente frío y se unirá a este agotamiento del ozono, causando un agujero en la misma ubicación exacta del evento de calentamiento estratosférico. La altura del evento será de aproximadamente tres semanas a partir de finales de noviembre. El púrpura oscuro y el azul se extienden desde California hasta Europa Central. Puedes ver que el verdadero frío se centrará en los países escandinavos y en Escocia y partes de Irlanda. ¡Mira esta belleza! ¡Qué foto! Tony Savoy envía esta espectacular foto de nubes lenticular en el noroeste de Italia. Aquí hay una interesante onza ronda de plata. Por un lado vemos la criptomoneda Bitcoin y por el otro lado, HSN. ¡Wow! Alguien está dejando pistas para que todos las vean. GSM, por supuesto, significa Gran Solar Minimum, Gran Mínimo Solar. Si observamos dónde estamos con las manchas solares, estamos en parte inferior del mínimo solar de 11 años con 50 manchas solares o menos. Todo sucede mucho más rápido de lo que incluso los expertos han predicho. Veremos qué nos traerá el EDI Minimum, Mini Ice Age Modern Minimum. Esta información fue tomada con permiso de ADAPT 2030. David ha completado su nuevo libro, Climate Revolution, que detalla los eventos hasta 2030 y lo que podemos esperar con la producción agrícola global. La revolución climática es una lectura obligada para comprender nuestro clima impulsado por el sol a medida que avanzamos hacia el nuevo mínimo EDI Gran Solar. El momento de prepararse es ahora. Las preparaciones físicas, emocionales y mentales son extremadamente importantes, pero todo eso no es suficiente. Primero debemos entender quiénes somos y por qué estamos aquí en la Tierra en este momento. Estoy ofreciendo el primer taller de cinco días sobre la evolución de la conciencia verdadera, del 3 al 7 de febrero de 2020 en inglés y del 2 al 6 de marzo de 2020 en español. Hasta pronto. Amor infinito.